¡Mane! ¡Ya, güey! Y la sorpresa no es cualquier sorpresa. Se me aparece el mismísimo y sin avisar para no perder la bonita costumbre del Chickens. ¿Cómo estás, hijo de perra? ¿Eh? ¿Qué te lo haces, idiota? Nada, me voy llegando. Chile tiene, no sé, algo raro, un superpoder. Y es el de siempre aparecer cuando no lo necesitas. Güey, ¿qué haces aquí, cabrón? ¿Cómo que qué? ¿Y los demás? Fíjate, fíjate. No sé, Carime, amigo, ¿qué va a venir? Mi capata súper verga, que nadie sale de aquí, nadie entra. Chile, así, con la cara de pendejo y jalando su maletita, llegó hasta mi cuarto. Cerrar los ojos. ¿Y por qué no te viniste con los demás, idiota? O sea, pues yo pensé que llegaba, ¿no? Y también está Carime. ¿No pensaste? No, no pensé. ¿A qué huele Jacinto, güey? No huele culero, güey. Solo hay dos seres vivos que han utilizado la puerta trasera de mi habitación. El mini pink para escapar y el chicken para metérseme como la humedad. Ven, 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 para que te den tus botas, güey. Solo están estas que eran de Víctor y estas que eran de Celia, güey. Así que a ver cuáles te quedan. Claro, Chile ya llegó y, güey, cosas de rancho. O sea, ¿a qué le vas a tener que entrar, brother? Espero que no te deas con nada. Recordando la pollería, gordo. Y además van con tu gorrita. En San Juan del Río trabajé con todos los pobres. ¿Qué usas esas gorras que ya están desmayadas, güey? El papá de Chile, Don Neto, que le mando un saludo, nunca pudo con este cabrón. Nunca lo pudo hacer un niño de rancho. Voy a intentarlo yo. Te podemos dejar una parte del rancho siempre y cuando estés de acuerdo en hacer algunas cosas. Todo y absolutamente todo. Una es ir a darle un beso a ese. No. O la otra es echarte un chapuzón acá. Pues mira, por el bien de Chile, de la comunidad y de todo el rancho, de verdad, por favor, métete aunque sea a bañar a la alberca de los caballos. Ah, no, sácate a la verga. No, te metes con todo y el caballo, güey. Pues esperamos a que lleguen los chicos. Eso de que Chile era de rancho, que cuidaba pollos, que es de Iscali, le está quedando muy, pero muy grande el rancho. ¡Sí! ¡No! ¡Expermétete, perdón! ¡Ah, Chile, órale, cabrón! Oye, ¿no se me harán feas las chichis con este brincar? Sí, sí, las arreglamos. A Manny no la había visto de rancherita, pero le viene bien el cabrón. ¡Eh, alguien! ¡Vente a la verga! ¡Vente, vente, vente! ¡Sácate a la verga! ¡Se vuelve a pasar! A ver, Chile, mejor sirvámonos otra copa porque se ve que traes los nervios de punta. ¡No! ¡No! ¡Lo estoy distrayendo! A mí me fascina poner a mis amigos en riesgo y ver a Chile cagado de miedo me pone muy feliz. ¡Mamuiz, allá vamos! ¡Uh! 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 ¡Mamuiz, allá! ¡Mamuiz! ¿Con un hectárea, güey? O sea, ¿cómo con ropa, güey? Es agua, güey. Chile me está desesperando tanto que tengo que llegar a usar mi último recurso, Jacinto. ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Métete, perdón! ¡No, Chile, órale, cabrón! ¡Métete, métete! Perdóname, perdóname. No, ya no te juntes con tu mamá. Ayúdale a él. No mames, Chile trae unos boxers que saca a la verga. O sea, son como papel cebolla, así transparentes, viejos hasta su puta madre. Bien, te mereces una hectárea. ¿Cómo te sientes? Espectacular. Ya, refrescante. Espectacular. Obvio, güey. Un ratito que regresamos con los caballos. Otro. La cruda del chickens ya se fue. Sale feliz, sale entusiasmado, acaba de despertar.